El anza en caja es un anza que se utiliza para ligar dientes que están a distancia fuera del arco. Tiene una base del arco, un brazo de tipo vertical, un brazo de tipo horizontal, vuelve y baja el brazo de tipo vertical, se acerca casi a entrar en contacto con este primer brazo, sube y tiene una distancia de un milímetro uno con otro. Esta anza en caja tiene varios componentes. Tiene un brazo vertical, un brazo horizontal, un brazo vertical, otro que es sobre la base, otro brazo vertical, otro horizontal y se cruza. Debe estar en el campo completo, normalmente se utiliza para ligar caninos y la intención es que la diferencia de un brazo con otro sea de un milímetro o menos, o sea, esta luz acá sería de un milímetro, aquí de un milímetro y a veces se superponen unos sobre otros. Voy a volver a hacer el diseño con la intención de que ustedes verifiquen cómo quedaría el ejercicio. Entonces, sobre este cartón vamos a mostrar que tiene un brazo, que es de tipo vertical, un brazo de tipo horizontal, es un cuadrado, pero el marco externo no se cierra. Quiere decir que aquí esto queda abierto, aquí queda abierto. La distancia que hay de los brazos es de 7 milímetros por cada uno de los brazos externos, o sea, este tiene 7 milímetros, este tiene 7 milímetros, pero este de acá va a tener 6, 6 y este 6, y el más grande de este lado también tiene 7 milímetros. Estas son las medidas para un anza en caja. ¡Suscríbete al canal!